La nula regulación a los bancos está por provocar uno de los más grandes desbalcos al país. Mientras la desocupación y la miseria adquieren niveles de desastre humanitario, al país más pobre del continente le estafan mil millones de dólares. Políticos y banqueros organizan una fenomenal comilona. Las reglas para participar del banquete son simples. El gobierno entrega al sistema financiero mil millones de dólares. Los banqueros conceden créditos a familiares y amigos íntimos sin pedir ningún tipo de garantías de insolvencias. Es decir, los banqueros se prestan a sí mismos y luego se declaran en quiebra. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. La persuasiva elocuencia de las cifras precedentes nos revela que no podemos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual. O tenemos el valor moral con su secuela de sacrificio para plantear de modo radical una nueva política o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Aún no ha caído el muro de Berlín. Ni Francis Fukuyama, de un balazo por la espalda, ha asesinado la historia. Pero ya los adelantados políticos bolivianos se convierten apresuradamente al evangelio neoliberal. Quienes piensan que la hiperinflación marcó el peor momento del país, están equivocados. Quienes piensan que la hiperinflación marcó el peor momento del país, están equivocados. El país extensoro ya no solamente detiene la inflación con el decreto 21.060, sino que pretende insuflar económicamente la nación a través de créditos internacionales que ascienden a más de mil millones de dólares para ese momento. Y se hace la distribución respectiva a las diferentes instituciones bancarias que asumen la condición no solamente de receptores de ese dinero, sino de distribuidores del mismo, de promotores de actividades económicas y de fiscalización. Mientras la desocupación y la miseria adquieren niveles de desastre humanitario, políticos y banqueros organizan una fenomenal comilona. Las reglas para participar del banquete son simples. El gobierno entrega al sistema financiero 1.600 millones de dólares. Los banqueros conceden créditos a familiares y amigos íntimos sin pedir ningún tipo de garantías y solvencias. Es decir, los banqueros se prestan a sí mismos y luego se declaran en quiebra. El gobierno entrega al sistema financiero 1.600 millones de dólares. Son liquidadas que se declaran en quiebra o son liquidadas por el propio Estado. El Banco de Vivienda, el Banco de Crédito Oruro, el Banco de Potosí, el Progreso Nacional, el Latinoamericano de Desarrollo, el Banco de Financiamiento Industrial, el Banco Minero de Bolivia, el Banco Agrícola, el Banco del Estado, el Banco Cochabamba, el Banco Sur, el Banco Interamericano Internacional de Desarrollo, el famoso VIDEZA. MÚSICA MÚSICA ¡Suscríbete al canal! Durante su gobierno, quiebran tres bancos, pero eso no sería lo peor. Con el característico buen humor que identifica los regímenes neoliberales, el gobierno de Paz Zamora acepta públicamente que Estados Unidos y organismos internacionales decidan el rumbo económico de Taos. La Comisión de Representantes del Gobierno viaja a París para sellar un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que hace el Estado, a través de su ministro de Planeamiento, en ese instante, el señor Samuel Doria Medina, es tomar compromiso en una reunión en París y comprometerse a eliminar la banca estatal. Con eso, la banca terminó prácticamente en los años 90. Terminó con el dinero del país. La Comisión de Representantes del Gobierno Buenas noches. Durante estos últimos cuatro años, yo he visitado casi todo Bolivia. A veces por tierra, a veces por avión, incluso en lanchas, en el Beni, en los ríos del Amazonas. También a veces a pie. He conocido mucha gente, hombres y mujeres, y niños, muchos niños siempre tan cariñosos, siempre tan necesitados. Carlos Palenque y el padre Eduardo Pérez se enfrascan en una batalla radial interminable. Bolivia clasifica por primera vez a un mundial. El diablo Echeverry está lesionado, pero promete que estará en excelentes condiciones para la inauguración del mundial. Detienen en Brasil al dictador y narcotraficante Luis García Mesa. Todo contribuye a que el 21 de marzo de 1994, el MNR, el MBL, el MRPK y la UCS aprueben la Ley de Capitalización Nº 1544. Aquella distracción le costará caro al país. Primero el Banco Sur, luego el Banco de Cochabamba y finalmente el VIDEZA. El Banco Sur de don Jorge Córdoba, el Banco de Cochabamba de don Guillermo Gutiérrez y el VIDEZA de don Roberto Landívar, actúan de una manera ya abiertamente delictiva. Una de esas mañanas, el señor Guillermo Gutiérrez, entonces presidente y gerente del Banco de Cochabamba, es atendido por la empleada doméstica, doña Petrona Rande, creo que es nuestro seguro el apellido en este instante, y le dice, Petita, sí, a la señora que era empleada ya muchísimos años de la familia, dice, préstame tu carnet de identidad, por favor, y me lo vas a firmar este formulario. La señora, con absoluta buena voluntad, agarra, le da su carnet, firma el formulario a las 9 de la mañana. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, del Banco de Cochabamba de este señor Gutiérrez, estaba saliendo un cheque por 900 mil dólares a nombre de doña Petita. Cierren los bancos Cochabamba y Sur, en solo 5 meses el Banco Central de Bolivia pierde 400 millones de dólares. Dice una voz popular, ¿quién es el criminal, el que roba un banco o el que lo funda? Jorge Córdoba, que fue uno de los primeros que fue descubierto completamente en esta situación, estuvo en la penitenciaría, estuvo en San Pedro durante mucho tiempo, y escribió un libro, un libro bastante voluminoso, y él mismo, el señor Córdoba, de manera totalmente, como diríamos, abierta, declara las cantidades o la cantidad que se ha perdido, según lo que él dice, en este proceso de quiebra de bancos. Cierren los bancos Cochabamba y Sur, en este proceso de quiebra de bancos. Cierren los bancos Cochabamba y Sur, en este proceso de quiebra de bancos. Cierren los bancos Cochabamba y Sur, en este proceso de quiebra de bancos. Cierren los bancos Cochabamba y Sur, en este proceso de quiebra de bancos. Pero quizá, el caso más emblemático de esta zancadilla al país, lo constituía la quiebra del Banco Vireza. Roberto Landeva Roca es el dueño del Viresa, pero también es diputado nacional por el NFR Su hermano, Jorge Landeva Roca, es senador por Acción Democrática Nacionalista y es también el presidente de la comisión que investiga la quiebra y zafa de los bancos La quiebra del Viresa provoca una pérdida a Bolivia de más de 60 millones de dólares Lo que llama la atención es que después de la quiebra del Viresa la esposa y los hijos de Roberto Landeva comienzan a comprar acropelladamente casas, mansiones y departamentos Resulta difícil justificar el origen de las asombrosas cantidades de dinero necesarias para adquirir todas esas propiedades En este caso, durante el proceso de la quiebra de bancos previo y post aparecen algunos banqueros en acción política abierta Estamos hablando del tiempo del gobierno ya constitucional del dictador Hugo Máncer Suárez donde entre sus principales colaboradores se encuentran el grupo Landívar Jorge Landívar llega a ser en un momento determinado ejecutivo de la Cámara de Senadores y Roberto Landívar, que es el personaje que maneja el famoso Videsa, es diputado también Entonces, este contubernio va a funcionar en determinado momento para conseguir ventajas, para conseguir privilegios que les permita trabajar abiertamente en este objetivo político Ahora, aquí vienen cosas tan extraordinarias, como por ejemplo, de que el señor Landívar finalmente aparece en una comisión investigadora del problema de los bancos Tienen una impunidad y un descaro increíble, porque si yo estoy cometiendo un delito y me ofrezco y aparezco y soy además investigador de mi propio delito, es poco menos que cínico El Decreto Supremo 23.841, emitido el 13 de agosto de 1994, señala Cuando el Banco Central de Bolivia no pueda recuperar el dinero con el que cubra las deudas de la banca privada corresponderá al Tesoro General de la Nación cubrir las pérdidas, reembolsando los saldos no recuperados con bonos redimibles a 99 años En nuestra atormentada vida republicana, el desfalco al erario nacional no será la excepción, sino la norma Una y otra vez se sucederá en la piratería y el saqueo Porque la historia es historia si es presente